Ah, más despacio, porque hablo argentino, perdonen. Bueno, en particular vamos a ver distintas formas en las que cómo colaborar con Debian. En particular vamos a hacer especial énfasis en las formas no tradicionales de colaborar con Debian. Cuando digo no tradicionales me refiero a, además del Debian Developer, hay un montón de perfiles, un montón de tipos de personas que son necesarias para que Debian sea posible. Vamos a ver todo ese tipo de personas. Y en particular, digamos, lo vamos a ver desde un punto de vista muy particular, que es desde los personajes de Springfield. A mí es una serie que me gusta mucho y sé que a muchos mexicanos también les gusta. De hecho el doblaje que recibimos en Argentina es el mexicano, así que espero que los nombres de los personajes también coincidan. Bien, este es el típico desarrollador de Debian, ¿sí? Recuerdan, ¿no? El enemigo de Homero. Sí, es... Mantiene paquetes, abre bugs, pone parches, colabora con Quality Accentures, hace todo lo que hace un desarrollador de Debian. De hecho creo que en algún momento de esta charla vamos a tener cómo ser desarrollador de Debian. ¿Verdad que vamos a tener uno? Ah, bueno. Pero bueno, este es solo uno de los perfiles posibles. Vamos a tener como unos 20 perfiles más o menos que encontré yo, sobre cómo colaborar con Debian. Y cada uno de esos perfiles va a tener una pequeña plantilla de sitios útiles para ese perfil. ¿Sí? Un perfil tal vez poco conocido es el del abogado. En Debian es muy importante, es muy importante la parte legal. ¿Sí? Debian tiene lo que se llaman las Debian Free Software Guidelines, que sería algo así como las directrices del software libre en Debian, que es qué características tiene que tener un paquete o un programa para ser parte de Debian. Esas características son propias de la licencia y hay que entenderlas. Y quien alguna vez ha leído una licencia, sobre todo la GPL, sabe que está llena de términos burocráticos, llena de términos que solo los abogados entienden. Entonces es importante que haya gente que interprete esas licencias. Por eso hay muchas personas que colaboran con lo que se llama Debian legal. ¿Qué es eso justamente? Una agrupación de abogados, estudiantes de derecho, o simplemente gente que logra entender ese lenguaje que los geeks no entendemos, que es el tema de las licencias, y trata de ver si entra o no adentro de las Debian Free Software Guidelines. Otro punto importante es ayudar a elegir una licencia. Cuando un desarrollador genera un programa, quiere tener ciertas características y ciertas garantías. Bueno, ¿cómo a esas garantías les doy un marco legal? Por último, lo que ayuda Debian legal es al cuidado de Debian como marca. Para que no haya abusos en la marca, por ejemplo. Hace un tiempo, por ejemplo, había habido una empresa que tenía un producto que se llamaba Debian Secure. Como si el otro Debian no fuera secure. O sea, entonces, ese tipo de cuidados sobre la marca, la realiza el equipo de Debian legal. En particular, como veo que hay muchos techis en el auditorio, ¿cuántos informáticos hay? A ver, levanten la mano los que hacen informática. Ok, unos cuantos. Así que vamos a hacer especial énfasis en los perfiles informáticos. Este es, bueno, el reverendo Alegría, que tiene un rol particular dentro de Springfield, que es fomentar y evangelizar a Debian. De hecho, tiene una función muy particular que es quitar a los demonios. Organiza Instalfest, da charlas para newbies, responde esas preguntas inútiles que hay en las listas de correo, ayuda a los que hay iniciados. Por suerte hay un montón. En particular, me gustaría recalcar al chico que hizo que esta diapositiva sea posible, que allá está, gracias, que es puntualmente quien se dedica a eso. Yo le dije, ¿qué haces por Debian? Y él me dijo, evangelizo, y se le iluminó el cielo y le cayó un haz de luz. Entonces, bueno, Organiza Instalfest y ese tipo de cosas. Regala CDs, algo también simpático. Organiza los Debian Days. En particular, me gustaría recalcar una... Bueno, acá son direcciones interesantes para los mexicanos, de grupos de usuarios en México. Y en particular me gustaría recalcar el Instalfest latinoamericano, que es un Instalfest que se realiza una vez al año, en donde toda Latinoamérica al mismo tiempo instala Linux. Es algo realmente muy interesante. Le propongo que accedan a la página, ¿sí? Vamos. Acá. Bien. Este es un ejemplo particular, porque está basado en mi mamá. Mi mamá tiene una casa de insumos, que es de... no sé si existen acá en México, es venden CDs, papeles, ese tipo de cosas. Venden CDs vírgenes, ese tipo de cosas. Dentro de las cosas que vende CDs vírgenes, vende al mismo precio que el CD vírgenes, vende CDs con Debian dentro. Mucha gente no quiere bajarse Debian, porque no tiene ancho de banda, porque... en fin, por razones que sean. Entonces, mi mamá vende como un valor agregado al CD vírgenes, el CD con Debian instalado, ¿sí? Puede venderte los 15 CDs si quisieras eso. A ella le encanta. Apu, en particular, además vende merchandising. Debian tiene un logo que es de libre uso, que es la espiral, y que se lo pueden poner a cualquier cosa. De hecho, hay calcomanías que le dieron a ustedes con el logo, pero pongo que lo peguen en los lugares más ridículos que se les ocurra. Obviamente la laptop es uno. Las tiritas son merchandising, hay tazas, hay un montón de cosas de merchandising. Y no las proporciona Debian, las proporciona un montón de empresas que están en este sitio. Y muchas de esas empresas dedican una parte, un porcentaje de sus ganancias, lo donan a Debian. De hecho, están aclaradas cuáles acá. Pero bueno, digamos, vender merchandising de Debian es una forma de ayudarlo, es una forma de que la espiralita figure en cuanto lugar puede existir. Vamos al siguiente perfil. Por favor, interrúmpame cuando sea necesario, les dicen a los chamacos que tienen el micrófono y me preguntan lo que sea. Bueno, este es Aaron Gates. Si lo recuerdan, es el personaje que intenta comprarle a la empresa de software a Homero. Tiene un parecido con no me acuerdo quién. Y la realidad es que cuando nadie lo ve, utiliza Debian. Él es presidente de una importante empresa de software, pero cuando nadie lo ve, utiliza Debian. Y casi sin darse cuenta, colabora con Debian. Colabora con lo que se llama el Populity Contest. Cuando ustedes instalan Debian, hay una pregunta que es si quieren participar en el Populity Contest. El Populity Contest es un mail que se envía todos los viernes hacia Debian con los paquetes que están utilizando, por ejemplo, y cuándo fue la última vez que los accedieron. El servidor los recibe, hace anónima la información, anonimalizing, se llama en inglés, qué sé yo cómo será en castellano, y saca estadísticas. Esas estadísticas son muy útiles para Debian. ¿Cuál es el paquete más usado? ¿Cuál es el paquete más instalado? ¿Cuál es el paquete más borrado? Es muy útil, por ejemplo, para ver en los CDs cuáles se ponen antes en el CD que en el último. Si un paquete se utiliza mucho, se pone en los primeros CDs, que si es uno que se utiliza poco, que se ponen en los últimos. El Populity Contest es una forma muy fácil de colaborar con Debian porque no implica hacer nada, solo darle que sí, quiero participar del Populity Contest. Y todos los viernes se va a enviar un mail automáticamente. Es solo eso. Es muy fácil de colaborar. Así que le invito a que instalen el paquete que se llama Populity Contest. Si son usuarios de Debian, acá tienen toda la estadística y toda la FAC, cómo funciona Populity Contest, está en este sitio web. El siguiente personaje es un personaje muy particular porque es un personaje con mucha plata. ¿Sí? Es, de hecho, una de sus habilidades es ser millonario. Obviamente acá no creo que haya ningún millonario. Estaría bueno que lo hubiera, pero no hay. Y la realidad es que Debian sí necesita dinero. Necesita dinero para organizar la DevConf, necesita dinero para pagar pasajes, necesita dinero para un montón de cosas. Y muchas empresas colaboran con eso. La manera de colaborar efectivo hacia Debian es una manera poco normal, por lo general, por esta sucesión que hay de Debian con la no comercialidad, pero es una manera muy, muy útil. Y lo que hay que hacer es donarle dinero a una institución que se llama Software Public Interesting, que es una asociación que abarca varios proyectos como Debian, Genom, y que es la cara legal de esas instituciones. Donando dinero a esa fundación que es SPI, que es una fundación sin fines de lucro y por lo tanto las empresas pueden descontar impuestos de eso, eso es muy importante, están colaborando con efectivo con Debian. Si alguno de sus jefes quiere colaborar con Debian con efectivo, o ustedes mismos hay una cuenta de Paypal, el efectivo hay veces que es muy importante. De hecho, pagó la mitad de mi pasaje para estar acá y le demucho seguramente. Entonces, el efectivo es muy importante. Acá está también el sitio de DevConf que es uno de los característicos. En particular, esta última DevConf tuvimos una característica muy particular, que eran empresas extranjeras que querían colaborar con muy poco dinero. Entonces, lo que hicieron fue pagarle el pasaje al desarrollador local. De esa manera, colaboraban directamente con el desarrollador. Fíjense qué manera transparente de colaboración con efectivo. Acá, este personaje lo hice más bien para pataleo personal que para otra cosa. Este personaje es John Frick y es el inventor de la serie Los Simpsons. Ha inventado cosas como, por ejemplo, el marcador automático, la moto voladora, bueno, en fin, tiene infinidad de objetos. El robot, ese que luchaba, también lo inventó él. Y lo puse como un ejemplo de fabricante de hardware. Cuando un usuario de Windows pasa a Linux y se queja de que su nueva placa de video G4 3.24 con dos motores en B, cuatro cilindros, no le funciona, y uno dice, ah, en Windows me andaba. ¿Por qué en Linux no me funciona? La culpa no es de Linux. La culpa es del fabricante del hardware, que no provee ni las especificaciones ni el driver. No como nuestro John Frick, que sí provee los drivers. Y una criterio particular que tiene es que agrega a Debian dentro de la lista de sistemas operativos soportados. ¿A usted no les parece raro que solo aparezca Red Hat cuando aparece Linux como sistema operativo soportado? Es bueno que muchos fabricantes de hardware empiecen a poner a Debian también. Ahora muchos lo están haciendo. Oracle, por ejemplo, es uno de ellos. Que su base de datos está soportada por Debian y lo especifica. Debian a Complay. O sea, está específicamente hecho así. En particular, yo tengo cierto rechazo por las empresas que no están soportadas en software libre. Por lo general, accedo a esta página, es una lista de software que sí está soportado y solo compro ese software. Como una manera también de favorecer a esas empresas. Software, perdón. Hardware. Cada vez que dije software, quise decir hardware. S barra software, barra hardware. Esta es la página de por qué utilizar Debian y ahí una pregunta es mi hardware no está soportado o no todo el software está soportado y hay una explicación bastante interesante de por qué. Sí, que es bastante de lo que les dije. Perdón que vaya así medio rápido, pero estamos con poco tiempo y además tengo hambre. Bueno, este es uno de los universitarios que una vez ha ido a la universidad con Homero, aunque ustedes no lo crean. Y su característica es que da consultoría. Muchos de nosotros somos usuarios avanzados de Debian y podemos cobrar por eso. De hecho, es mi caso personal. Yo proveo soporte a ciertas empresas. Yo trabajo para el gobierno en mi país y por eso tengo un sueldo bastante pobre. Entonces, en mis ratos libres mantengo servicios para otras empresas. Instalo un servidor de correo allá, un servidor web aquí, y por eso cobro. Este tipo de consultoría es muy necesaria para Debian porque no tiene una empresa detrás como Red Hat, por ejemplo, que tiene un grupo sí de consultores, sino que nosotros somos los consultores. Y de hecho, la misma Debian lo favorece a eso. Fíjense que también es una página oficial esta. Consults. Acá está la lista de los consultores. Acá hay una lista de todas las personas en todas las partes del mundo que pueden directar de consultoría con Debian. ¿Querés modificar tu software? Acá tenés una persona para hacerlo. ¿Querés empaquetar tu extraña cosa? Acá tenés para hacerlo. ¿Tenés que armar una custom Debian CD para tus empleados? Acá tenés quien puede hacerlo. Y están diferenciados también aquellos que donan una pequeña parte de su ganancia a Debian. Lo hacen con la intención de que afecte a la decisión de quien contrata. Es muy interesante y si ustedes son usuarios avanzados y quieren trabajar de eso, quieren trabajar de consultoría, por favor, inscríbanse a esta página y agreguen su nombre. En su país alguien los va a contactar. ¿Sí? Es muy interesante. Este es otro de los compañeros que ha tenido Homero en su vida universitaria, en su corta vida universitaria. Y este personaje trabaja para una pequeña empresa IT, como seguramente lo hacemos varios de ustedes. ¿Sí? ¿Quiénes trabajan para informática administrando servidores? Bueno, son unos cuantos. Pueden pedirle a su jefe de que done ciclos de CPU y ancho de banda. ¿Qué significa esto de donar ciclos de CPU? Debian necesita lo que se llama la red Filded. Filded es un conjunto de máquinas alrededor del mundo que construyen paquetes, que compilan paquetes. Ustedes pueden escribirse, donar servidores o donar CPU a la red Filded. Por ejemplo, cuando el servidor está ocioso a las 3 de la mañana puede estar compilando paquetes de Debian. Cuando no hay nada para hacer puede, por ejemplo, estar proveyendo un pequeño mirror con control de ancho de banda incluso capaz que ni lo notan. Ese tipo de hardware es muy útil y no hace falta donar el hardware físico. No hace falta ir con la plaqueta y decir Debian te la regalo. Alcanza con simplemente tener un CPU con algo de procesador útil. Con un poco de ancho de banda ya alcanza. La red Filded es algo sumamente interesante al igual que los mirrors. Acá están las páginas web relacionadas. También agregué la página web de hardware necesario. Si ustedes en su trabajo tienen alguna arquitectura media estrambótica que se yo MIPS por decirlo así ese tipo de arquitecturas raras son muy buscadas porque Debian necesita compilar en esas arquitecturas. Entonces montar un build adentro de esas arquitecturas cuando el procesador está ocioso a ustedes no les cuesta absolutamente nada. Entonces promover el decirle a su jefe mira nuestra empresa va a ser va a colaborar con Debian el logo va a estar en la página de Debian y a nosotros no va a costar nada es una muy buena forma de venderlo. Le propongo que visiten estas páginas para esto. Estoy yendo realmente rápido. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Seguro que no? ¿Venimos bien? Bien este es otro de los personajes de la universidad de hecho es el único el último ya y es un webmaster Debian necesita mantener sus páginas webs están hechas a los ponchazos hay que entender un código muy estrambótico en algunos casos pero es muy muy importante un ejemplo claro de esto es el Comas el Comas es el sistema que ha desarrollado Bunar aquí presente para manejar las conferencias esa es una forma de colaborar con el mantenimiento de las páginas webs por ejemplo no voy a recalcar mucho en este porque no hay mucho que decir pero hay toda una página dedicada a eso ¿Cómo ayudar con el mantenimiento de las páginas webs? Pueden accederlo ahí para más preguntas Bueno este era el ex novio de Marsh que la suerte le ha ido bien y no sé si recuerdan había tenido una pequeña empresa de IT ¿Sí? En particular su empresa creció mucho y tiene varios empleados obviamente su empresa utiliza Debian ¿qué otra cosa iba a usar? Pero lo que la característica tiene es que le permite a sus empleados dedicar cierta parte de su tiempo a Debian por ejemplo a él le gustaría que el software que se instala en sus servidores fuera limpio fuera sin parches entonces fomenta que sus empleados cuando encuentran un bug lo declaren y lo pueden hacer en tiempo de trabajo que empaqueten por ejemplo en mi caso particular yo trabajo para en seguridad informática para el gobierno y un honeypot que no estaba empaquetado para Debian lo empaqueto yo mismo y lo utiliza el organismo para el que trabajo ¿qué mejor soporte que tener la misma persona que empaqueta el servicio ahí? Es algo con un valor muy agregado para los empresarios de IT y propongo que les digan a sus jefes mira voy a tomarme 10 minutos para declarar este bug porque es importante porque es un paquete que nosotros utilizamos y es importante que esté declarado ese bug o voy a dedicarme 20 minutos a resolver este bug porque es un paquete que nosotros utilizamos y lo puedo hacer en tiempo de trabajo porque es un beneficio para nuestra empresa es algo muy útil para esto hay que tener ciertos conocimientos de cómo desarrollar para Debian así que el rincón del desarrollador les va a ser sumamente útil bien este es Willy muy poca gente o sea la mayoría de la gente lo conoce porque es jardinero de la elementary prefered school pero en su nadie lo sabe pero también daba clases de escocés en la misma elementary y le daba a sus alumnos de tarea para hacer en casa que traduzcan ficheros punto po los ficheros punto po son ficheros que son útiles para cuando un programa está en inglés para pasarlo a otros idiomas ¿sí? ¿cuántas hay personas que entienden inglés que pueden leer inglés hay acá? que pueden leerlo no hablemos de hablarlo no hablemos de ¡upa! bueno acá tienen que traer ustedes entonces lo bueno que tiene esto es que no hace falta hablarlo no hace falta ni escribirlo bien solo hace falta traducirlo ¿sí? hay un montón de cosas para traducir hay que traducir paquetes hay que traducir web page hay que traducir documentación de hecho el problema es que si la documentación cambia hay que volver a traducirla con los nuevos cambios es un es un elemento muy muy importante para el word domination ¿sí? porque lamentablemente o por suerte no todo el mundo habla inglés y Debian y Debian es una distribución especialmente dedicada al word domination de hecho su eslogan es el sistema operativo universal la idea es que el universo entero lo use así que es importante que esté en cuanto idioma pueda Debian está traducido la instalación de Debian está traducida a 26 idiomas incluye esperanto árabe húngaro en particular escocés no está incluido así que Willy debería trabajar más todos los angloparlantes todos los no angloparlantes tenemos esa obligación moral empezar a traducir ficheros no toma nada es traducir oración 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 es agarrar una documentación me la tengo que leer igual mientras tanto la traduzco ese tipo de cosas son muy muy útiles en esta página pueden encontrar los esfuerzos para hacer Debian International que son las traducciones a todos los idiomas la coordinación en español se encuentra en el siguiente link para ver el estado de la traducción de los websites está este link es importante que los websites estén en español porque es el primer acercamiento que un newbie tiene acá no le dicen newbie acá le dicen principiante que un principiante tiene hacia Debian lo primero que hace cuando alguien quiere saber sobre algo es www.esealgo.org si ese algo es Debian es importante que esa página esté en español así que a por ello muchachos a darle a tomos a Debian la siguiente el siguiente perfil es el perfil docente que bueno ya hemos hablado de eso en la presentación anterior en particular me gustaría recalcar sobre una una custom Debian distribution es como un derivado de Debian que se llama Debian Edu Debian Edu es una agrupación de desarrolladores educadores que ha generado una pequeña distribución Schole Linux se llama Schole significa escuela en alemán que justamente es una distribución especialmente pensada para escuelas ¿si? tiene cosas como por ejemplo clientes delgados para que los alumnos puedan usar máquinas de descarte cosas como por ejemplo centralización de los usuarios para que cada alumno tenga su propio home las aplicaciones están especialmente distribuidas por materia para que sea más fácil encontrarlas por el docente la documentación está escrita hacia el docente está en un lenguaje que el docente logra entender ese tipo de cosas las pueden encontrar en el proyecto Debian Edu Edna en particular es muy fanática del software libre de su filosofía así que le propone a sus alumnos que los trabajos prácticos los licencien con una licencia libre que el trabajo práctico que hicieron para biología después de haberlo entregado que lo tipeen en la Wikipedia que el trabajo que hicieron para computación que bueno que sea software libre ese tipo de cosas fomentan la filosofía del software libre y el ambiente académico es muy muy fértil en ese sentido acá están todos los links interesantes y en particular me gustaría recalcar el último en México se va a realizar el encuentro en línea de educación decime ¿cómo se llama? verá en línea de educación y software libre allá es un gracias por el comercial es un encuentro en línea o sea la anécdota es yo soy educador ¿no? entonces en esta discusión de qué puede hacer uno fuera de los perfiles tecnológicos pues bueno el de educador es generar discusión en torno al tema y el encuentro es un encuentro de educación y software libre es decir la invitación a mis pares a los profesores a discutir sobre qué hacemos con el software libre en la educación es un encuentro es un encuentro en línea o sea no hace falta estar presencialmente o se puede colaborar virtualmente en foros en IRC tenemos videoconferencias IRC foros usamos Moodle tuvimos 600 asistentes en la edición pasada esperamos tenerlos en este encuentro de este año es la segunda y tercera semana de noviembre gracias bien así que mexicanos atentos ustedes bueno Jerry Bobbins era una parodia de la obvia Mary Bobbins cuyo paraguas se lleva un Boeing 747 en el último capítulo y es la niñera de Bartilisa en particular es experta en pedagogía infantil y por eso puede colaborar mucho con un proyecto que se llama Debian Junior Debian Junior también como Debian Edu es una custom de distribution es un derivado de Debian es una customización ¿cómo sería en español? una personalización de Debian para cierto fin por ejemplo para los más chicos purretes le decimos en Argentina ¿si? está separado el software por edades y además las interfaces tratan de ser lo más intuitivas posibles ¿si? tiene cosas como por ejemplo control de contenidos para internet ese tipo de cosas que son muy útiles Jerry Bobbins además colabora con la declaración de Vax para analizar las interfaces y analizar la reacción de los niños frente a las aplicaciones y elabora estudios de cómo las interfaces colaboran con eso ¿si? hay muchos estudios con respecto a eso sobre para un niño que no tiene ningún tipo de contaminación de nada ¿qué es más fácil? cuando nosotros somos niños somos lo más prehistórico que existe no a nadie se le ocurre apagar la máquina de un botón que dice inicio a menos que lo hayamos aprendido de que somos así entonces ese tipo de cosas por eso los niños están muy poco contaminados con ese tipo de mentalidades y por eso es muy importante este proyecto ¿si? porque nos hace buscar filosofías interfaces para que todos logramos entender todos desde nuestro punto de vista más prehistórico desde lo más interior de nuestro cerebro logramos entender el proyecto Debian Junior tiene un wiki que se puede acceder no el proyecto Debian es el wiki tiene un proyecto de Elliot que se llama que es para colaborar específicamente con su desarrollo tiene listas de correo y además tiene un sitio web donde se usa para coordinar bien Lombardo era el o es no lo matemos es el profesor de arte de Marsh ¿si? espero que lo recuerden a mi yo me acuerdo todos los personajes yo soy un fanático mal pero bueno y es un artista el artista es muy 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 importante para Debian porque los geeks no tenemos gusto artístico o sea si por nosotros fuera todas las páginas serían como la de Mailman así cuadradas letras en Arial y ya entonces el artista es muy muy importante diseña los logos diseña los banners diseña las tapas de los CDs ¿cómo? pero podrías usarlo si quisieras de hecho mi mamá utiliza para vender el CD de Debian una tapa diseñada por un artista esas tapas se pueden encontrar aquí en este sitio web si si ustedes son artistas si ustedes les gusta el arte colaboren con cualquiera de estos proyectos son proyectos para generar logos ese tipo de cosas es yo creo que 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 el buen gusto del arte hace hace un software libre mejor o sea dale y lo que les quería contar es que afuera una la persona que hizo todo el arte del de Depcon está exponiendo lo que ella hace las tapas de CDs todos lo van a ver cuando salgan ahora después de esta charla que está todo ahí pegado y está ella vestida de blanco si quieren hablar con ella ella es una artista que se dedica a hacer tapas para Debian y este año nos salvó porque nos hizo todo el arte de lo que es Depcon que son un montón de cosas desde las remeras hasta el sitio bueno muchísimas cosas así que después pasen a ver lo que ella hace perfecto así como verán es el el arte es importante es en el software libre es el otro hemisferio de nuestro cerebro y deberíamos explotarlo un poco más bien obviamente todo el mundo conoce a Julio Julio es el médico sí también tiene también es usuario de una custom de distribución también es usuario de una personalización de Debian en particular esta customización se llama Debian Med Debian Med está especialmente hecha para los médicos sirve para llevar historias clínicas sirve para llevar una base de datos de las drogas puede administrar pequeños hospitales o pequeños sanatorios es realmente muy 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 útil dice quien lo sabe porque yo médico no soy pero Debian Med es un proyecto muy interesante pueden encontrar su su website ahí su lista de correo así que si alguno de ustedes es médico ¿alguno de ustedes es médico? o tiene alguna relación con la salud nadie la pasamos de largo bueno Kate Brockbank es su reportero estrella del canal de televisión de Springfield y colabora con algo que es también fundamental para el software libre que es la difusión digamos si no fuese por la difusión posiblemente acá seríamos solo los organizadores así que cada uno de ustedes le debería agradecer a la difusión a estar acá es importante que los eventos se conozcan los eventos salen publicados en este sitio pero es importante que salga también en las revistas locales que salga también en las listas de correo locales además es importante que también porque fíjense que otra característica le puse a Kate Brockbank que también es periodista gráfico no sé si lo sabían escribe para un diario que escribe artículos relacionados con el software libre y con Debian ¿sí? en las revistas locales de tecnología es muy importante que Debian aparezca por lo mismo que decíamos recién espiralitas en todos lados Debian en todos lados a la gente le entra es creo reventar bueno ya estamos llegando al final este es obviamente el alcalde de Diamante y colabora con una característica muy particular que es con el fomentar el uso de Debian en los gobiernos de hecho las charlas anteriores hablaron sobre el tema pero Debian tiene una virtud fundamental que es lo no comercial no tener que depender de una empresa si mañana las acciones de Redcat bajan o lo que sea Redcat desaparece y nos quedamos sin soporte Debian no puede desaparecer porque somos nosotros o sea ¿a dónde vamos a ir? estamos acá entonces es fundamental para los gobiernos este tipo de calidad ¿sí? entregamos los no estamos relacionados con un país en particular un miedo típico de los de los organismos de defensa de los gobiernos trabajo para uno de ellos es que es que si mañana hay una guerra con el país que nos provee el software pueden quitarnos el soporte por ejemplo en el caso de Debian eso no va a pasar porque somos mil desarrolladores alrededor de todo el mundo ¿sí? o sea es infactible que eso pase es imposible entonces es muy importante para los gobiernos el uso del software libre y en particular el uso de Debian no de cualquier distribución así que si alguno alguno es un ente gubernamental acá alguno es un agente de gobierno ahí hay uno ¿alguno más? o usuario Debian me imagino ¿no? sí, bueno usuario sí y aquel también perfecto me gustaría recalcar muchísimo el ejemplo de Linux Extremadura ¿sí? acá de hecho tenemos a alguien de Linux Extremadura que no sé dónde ha quedado ¿qué se me hizo? te da cuenta yo lo nombro y el tipo no aparece en fin cuando lo vean pregúntenle Linux Extremadura es una una custom Debian distribution también está basada en Debian y está especialmente enfocada a la administración pública de la provincia de Extremadura en España ¿se llaman provincias en España? bien a comunidad autónoma me corrigen ok también así que es el ejemplo clásico es Linux Extremadura y ya llegando al final como les comentaba Debian intenta hacer la distribución que intente contestar el universo Kodos es el alien de los Simpsons y utiliza Debian en su nave espacial y además lo exportó a su galaxia así que su galaxia también está empezando a utilizar Debian de hecho la espiral que ustedes ven en sus portátiles y el logo que nosotros tenemos es una galaxia nosotros intentamos hacer el sistema operativo universal que todo el mundo lo use no importa si es servidor no importa si es un sistema embebido no importa si es un escritorio no importa si tiene que correr en el 1005 de la luna o en mi casa todo el universo puede utilizar Debian es flexible es útil es seguro creo que no tengo más nada para decirles así que si tiene alguna pregunta sobre alguno de los perfiles que hemos visto ustedes mismos pueden agregar nuevos perfiles es un momento para hacerlo de hecho no lo agregué pero uno de los perfiles también debería ser colaborar con gente que da charlas porque muchos de estos perfiles los ha generado gente como el muchacho ya del fondo el educador que tenemos aquí ella que me ha corregido los errores de ortografía ese tipo de cosas es también muy útil ¿alguien tiene alguna pregunta? eso es buenísimo porque he sido excesivamente claro ah no ahí tengo una pregunta pero me sacaron el envío ¿qué cosa? como no ha salido Flanders quería saber qué distro usa Dios sabe creo que hay un subproyecto de Debian que incluye herramientas para estudio de religión comparación y concordancias dentro de la Biblia creo que ahí está la respuesta la Biblia está empaquetada para Debian así que en serio no es chiste está empaquetada ¿cómo? supongo que será de bien público ya debe haber vencido su patente su copia ya debe haber vencido bien muchas gracias por su atención entonces y nos vemos la próxima